... porque no hay la información que pide este cuerpo. Para poder hacer todas estas cosas, para poder organizar y poder tener un presupuesto de acorde a la situación del Bolsón, necesitamos toda esta información para poder incluir, para que nosotros podamos hacer un tratamiento de la tarifaria, la tarifaria tiene que estar incluida dentro del presupuesto que hoy no está. Entonces nosotros todos los que queremos, esta información, yo me pregunto y creo que se debe estar preguntando la sociedad del Bolsón, ¿por qué renuncia esta señora Rearte cuando el Consejo Liberante le estaba pidiendo nada más que todos los papeles que sean necesarios para poder trabajar dentro del presupuesto y la tarifaria? Esto ahora ya no queda solamente que somos cuatro concejales de la oposición que no estamos arriba del carro. Nosotros demostramos con esto que sí estamos arriba del carro, que estamos empujando a este carro y que en ningún momento queremos ponerle piedras al carro. Acá están las piedras que se le ponen a este carro, a este presupuesto, a esta tarifaria. Queremos saber, la señora abogada, cuánto gana, cuántos juicios ha perdido, cuántos juicios lleva ganado y si realmente es una asesora legal que a este municipio le está haciendo falta aún. Pero no tenemos esa información para empezar a trabajar. ¿Y la contadora municipal no tiene acceso a la misma información? Es que ahora ha llegado al paso a seguir, va a ser este. Vamos a tener que hacer otra, otra vez, mandar otra vez un nuevo... Hay ciertos dictámenes que deben venir firmados por el sistema de contralor. Y este paso, que es uno de los poderes, que la carta orgánica anterior lo establecía claramente, el gobierno municipal era ejercido por el ejecutivo, el legislativo y el sistema de contralor. Esta nueva carta orgánica deja solamente como miembro del gobierno municipal al ejecutivo y al legislativo. Pero precisamente los que se han regido por la anterior carta orgánica, en la cual fue nombrada esta señora, y era el sistema necesario para el equilibrio de poderes, digamos, como quien controla, como se gasta y como se están rindiendo, los dictámenes necesarios los tiene que estar firmando esta profesional, que a pesar de su renuncia todavía no está debiendo esta información que la debe cumplir. ¿Ustedes tienen que...? ¿Y qué demora también esto? Porque las normas son bastante claras en cuanto al tiempo en el cual tienen que presentar los dictámenes o cualquier otra contestación. Vos estás hablando de que le pediste informes del año 2005 y 2006. ¿Sí? ¿Hasta dónde se llegó la información? Ninguna. Por lo menos nosotros que hemos pedido el informe acá con la concejal Paola Zana, en nuestras manos, no tenemos nada como para poder decirle a ustedes, hemos recibido esto, estamos trabajando sobre esto, porque ahora nos enteramos, como dice acá el presidente del Consejo Deliberante, la renuncia de la señora Real. Entonces no tenemos la información necesaria para saber en qué tenemos que empezar a trabajar y cómo tenemos que empezar, vamos a tener que volver a pedir otra vez el informe, a ver si alguien desde el Ejecutivo nos puede dar hacia el Legislativo toda la información que nosotros estamos requiriendo para empezar a ayudar y para empezar a trabajar para este pueblo con responsabilidad, porque nosotros, yo creo que más de todo lo que está pasando no puede pasar. Lo que sí quiere este Consejo Deliberante es trabajar con responsabilidad y con transparencia hacia la gente del Bolsón, que es algo que se viene pidiendo hace muchísimo tiempo en el Bolsón. Bueno, nosotros queremos esto, queremos transparentar y que haya responsabilidad en las cosas que se hacen y no actos de irresponsabilidad que después nos puedan traer un perjuicio a este municipio y peor, peor del caso al ciudadano del Bolsón. ¿Y usted cómo analiza esto? ¿Como una cuestión irregular o le ponen algún otro tipo de nombre? Yo lo tomaría como algo irregular, como algo que no está funcionando dentro del Ejecutivo.